Vamos a escuchar a los protagonistas de la Tricolor. Tienen que venir hasta Costa Rica a jugar, tienen que venir hasta acá a jugar. Entonces no va a ser fácil y nunca ha sido fácil para ninguna selección venir a Costa Rica a jugar. Y el jueves ya veremos qué pasa. Estoy llegando a un nivel en el que no había llegado hace mucho tiempo. Ahora me siento con mucha confianza, me siento súper bien dentro de la cancha cuando salgo a jugar un partido. Y creo que eso se refleja en los números personales del equipo.